Voy a saludar en este momento a la doctora Sucio Dorado, gerente de ASOSUR, que está con nosotros en este instante. A ver, cuéntenos por favor qué es lo que ha sucedido con las determinaciones y las contradeterminaciones, con las decisiones y las contradecisiones en el tema este del cargar combustible a los motorizados que tienen placa y a los que no tienen no cargarles. Entonces, después viene una como contraorden, qué iba a pasar en el tema del agro, la mayoría de la maquinaria que se utiliza en el agro no tiene placa, es más, no tiene categoría para emplacarse, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho la contraorden? Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está Gary? Buen día, buen día a todos los televidentes. Efectivamente, primero sale una resolución de impuestos nacionales en abril de este año, en la cual se dispone que no se debe cargar a ningún vehículo que no tenga placa. Esta disposición fue postergada primeramente por tres meses, luego por tres meses, y finalmente llegó a su término estos plazos que daba impuestos nacionales el día primero de diciembre. En este sentido, sale la resolución de que ya se debe cumplir con lo dispuesto en abril de que ningún vehículo que no tenga placa podía cargar combustible. Sin embargo, se promulga una disposición nueva de impuestos nacionales el día domingo 4, con fecha 2 de diciembre, en la cual dispone de que a la maquinaria pesada y la maquinaria agrícola no se le va a solicitar placa, sino se va a solicitar el carnet del conductor que va a ir en el lugar de la placa. Y el carnet de identidad o la licencia de conducir del chofer, indicando también la nacionalidad del chofer. En este sentido, también en esta misma resolución, en esta disposición, en una parte final transitoria, establece que los vehículos que no tengan placa y que tengan su DUI, la declaración única de importación, deberán presentar su declaración única de importación a efectos de que ésta sea colocada en el lugar de la placa para poderles cargar, ya sean motos o autos que estén en trámite su placa. Esta disposición está vigente hasta fecha 29 de febrero, como siempre sacan por tres meses, y que terminado este plazo, todos los vehículos a nivel nacional deberán contar con su placa. Todos los vehículos, señala la resolución. ¿Y la policía y la Fuerza Armada no tienen placa? Efectivamente, nosotros estamos haciendo llegar hoy día a impuestos nacionales en una consulta para ver cuál es el tratamiento que vamos a tener con la Policía Nacional, con la Policía Militar, con los vehículos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y también con las ambulancias, puesto que estos son vehículos que no tienen placa. Entonces necesitamos una disposición que nos diga, que nos hable cómo va a ser el tratamiento con estas instituciones. Ahora, y yo le hago una consulta más. Yo no sé si sea función de los surtidores controlar las placas de la ciudadanía, o sea, eso de verdad que es un tema que llama la atención, ¿no? Porque la función de ustedes es vender gasolina. Si las venden sobre precios, eso es un tema que debe ser normado, que deben ser controlados, qué sé yo. Que vendan con un cupo de litros y demás, está bien. Pero, o sea, ¿qué son los surtidores? ¿Aduanas? ¿Son los surtidores? ¿Alcaldías? ¿Qué son los surtidores? Efectivamente, Gary, usted tiene toda la razón del mundo. Bueno, nosotros solicitamos también a la población tener un poco en consideración que las estaciones de servicio no hacen las normas. Las estaciones de servicio se limitan a cumplir las normas. Y esta es una disposición que obliga a la estación de servicio a cumplir un rol, un poco aprovechando sus palabras, que no es el de la estación de servicio el controlar las placas, sino más bien el comercializar el combustible, ¿no? Pero es una disposición que ha sacado impuestos nacionales y que la estación de servicio está en la obligación de cumplir. ¿No va a pagar más por controlar las placas a su personal impuestos nacionales? No, para nada, ¿no? Porque está fuera de su trabajo. Aquí el problema es que impuestos nacionales dicen que si una estación de servicio es encontrada vendiendo a un vehículo que no tiene placa y que no tiene DUI, será sancionado con una multa equivalente a 300 UFB, que corresponde a 510 bolivianos. Entonces, ninguna estación de servicio va a querer ser infraccionada por algo que puede evitar. Por esa razón es que no se está vendiendo a los vehículos que no tienen DUI y que no tienen placa. Bueno, le agradezco, doctora, por venir. Ha sido muy amable. Un gusto. Son las 8 con 6 minutos, Alex, por favor. Gracias, José Garibá. Gracias.